Bien, bueno, comenzamos El día de hoy vamos a hablar de tópicos de estudio para el examen de certificación de Java 8 Y bueno, este lenguaje de Java 8 ya tiene bastante tiempo en el mercado Y decidí hacer esta presentación porque en su momento no había tantos recursos para la certificación Y también surgen dudas acerca de, bueno, yo estoy certificado en Java 7 ¿Qué necesito hacer para poder aspirar a la actualización a Java 8? Bien, vamos a iniciar Me presento, mi nombre es José Luis Iturbide Yo soy ingeniero en computación, que egresé de la Facultad de Ingeniería en el 2000, más o menos Actualmente trabajo para Softec, para proyectos de integración de sistemas Como verán, uno de mis jóvenes es la fotografía Es algo que, bueno, que hago aparte de ser consultor e instructor y demás cosas Bien, el día de hoy entonces vamos a traer el proceso de certificación en Java, Java estándar Específicamente para alcanzar la certificación en Java 8 Vamos a dar algunos pasos para aquellos que son nuevos en este proceso de certificación Que sepan que es lo que tendrían que hacer para poder alcanzar una certificación Y un ejemplo del examen Vamos a tratar, en la medida de la posibilidad de ver código funcionando Para que ustedes se den cuenta de lo que viene en el examen Y lo que tienen que estudiar para poder aprobar cada uno de los objetivos del examen Bien Entonces, bueno, vamos a ver una introducción El proceso de certificación, el examen de Java 8 Un ejemplo del examen y conclusiones Bien Bueno, ¿qué es el examen? El examen administra actualmente Oracle El pad de certificación en Java es administrado por Oracle Entonces tenemos exámenes desde Programmer, Web Component Developer Web Services Developer a lo mejor hasta Arquitect Las certificaciones son un reconocimiento que se te da a nivel internacional Para, bueno, donde se valida Oracle que tú has aprendido y has estudiado Y has aplicado tus conocimientos para aprobar un examen Que si bien no garantiza que eres un programador y un diseñador Muy experimentado, sí da idea a la gente que no te conoce De que tú sabes de ciertos tópicos de lenguaje Este examen se hace por diferentes productos Y actualmente la versión que tenemos es la versión 8 Bueno, ¿qué es el certificación? Cierto reconocimiento, una ventaja competitiva Te permite también acceder a más certificaciones En el pad de estudio, de profesionalización En Java pues hay diferentes niveles Este es el primero Y bueno, ¿quiénes son los candidatos ideales? Aquellos programadores que ya tienen alguna experiencia con el uso de Java Anteriormente en el examen de la versión 1.4 hacia atrás Era posible ver a ciertas personas que memorizaban simuladores O algunos tópicos y aún así pasaban La realidad es que ahora en el examen es un poco más difícil La gente que ya tiene experiencia en el lenguaje por lo menos unos 6 meses Es candidato ideal y en el examen vienen preguntas que son mucho más fáciles De responder para aquellas personas que tienen ya experiencia en el lenguaje Bien A otra realidad del examen Esta parte la comento a los alumnos A los chicos que están estudiando para certificarse A veces pensamos que simplemente con estudiar algunos temas O dedicarle algún tiempo al examen Ya es suficiente La verdad es que tenemos que dedicar bastante tiempo para aprender En el examen Es necesario tener experiencia, conocimientos Y además luchar contra el tiempo Porque los reactivos solamente tienen dos minutos Para poder resolver a cada uno de ellos Y entonces puede ser que sí sepas Tengas los conocimientos Pero a veces el nerviosismo O la inexperiencia en saber Cómo es este tipo de exámenes Te puede robar tiempo al momento de hacer el examen Y es por eso que tenemos que dedicarle tiempo Para estudiar todos los temas Y aparte practicarlos para resolverlos de una forma muy rápida Normalmente los chicos que inician el proceso de certificación No lo completan Porque no es que no sea Sino simplemente abandonan su preparación No son constantes No le dan suficiente tiempo para su preparación La recomendación es aquí que fijen Una fecha en la que ustedes quieren certificarse Supongamos de aquí a tres meses Entonces de aquí a tres meses Le van a tener que dedicar horas diarias A lo mejor poco Pero a conciencia efectiva Una hora es digamos un buen tiempo para empezar Y si hay dudas de más o menos cuánto tiempo debería dedicar Pues bueno Dependiendo de la experiencia Y qué tan autodidacta seas De 80 a 120 horas es un rango aceptable de estudio Quiere decir que de aquí por ejemplo Si he planeado mi fecha de certificación en tres meses Tendría que distribuir estas 120 horas O si, 80, depende de la experiencia En esos tres meses Para que al final, bueno Al final de estos tres meses yo ya esté preparado Pues las principales razones por las que se reprueba el examen Bueno Antes se estudiaba para aprender No para realmente Perdón Para memorizar Se estudiaba en algunos tópicos sueltos No se estudiaba para aprender Todo lo que estudies en una función de certificación Si lo aplicas a tu carrera profesional Te va a beneficiar mucho Y te va a abrir las puertas Para entender mucho más cosas Mucho más complejas La otra es Algunos chicos se preparan para el examen Pero nunca hacen un simulador Simulador son herramientas que Son un ejemplo del examen real Que te ayudan a entender Cómo es más o menos El tipo de preguntas que te vas a encontrar Y te van midiendo el tiempo Con el que Igualmente Igualmente como lo tienes en un examen real No es Considero que no es hacer trampa Tener un simulador Más bien es conocer el estilo de De las preguntas A lo largo de la Yo he sido también instructor En cursos para Para hallar Y certificación Me he encontrado Con que Muchos chicos Se presentan al examen Y van bien Van resolviendo Bastante bien Las respuestas Pero se les acaba el tiempo Y lo que falló ahí Fue una administración del tiempo Y no tanto sus conocimientos Entonces Este tipo de simuladores Nos ayuda De alguna forma A practicar En un entorno Similar A lo que nos vamos a encontrar De manera general Los exámenes En el caso de Java Vas a tener Máximo Dos minutos De tiempo Para poder resolver Cada una de las preguntas ¿Vale? Entonces Es de manera general Ahorita vamos a ver Para los exámenes De Java 8 Qué tiempo Más o menos Tenemos Bien Vamos al proceso De certificación Suponiendo que Tú ya estás convencido Ya estás animado Por tener Alcanzar una certificación Tal vez es la primera Ahora necesitamos saber Qué es lo que tenemos Que hacer Para poder llegar A ella Bien Dentro del Pad de certificación De todo lo que tiene Que ver con la tecnología Java Tenemos diferentes niveles El nivel más El inicial Es el Oracle Certified Associate Este es un examen Donde te preguntan Tópicos De cómo declarar Una variable Hasta Por ejemplo El manejo de excepciones Es un Examen Bastante accesible Y Una vez que tú lo presentas Obtienes Una certificación Como asociado Digamos Es el primer nivel Y a partir de ahí Ya puedes Iniciar La segunda parte Que en este caso Es el Oracle Certified Professional De aquí puedes Llegar a una Bueno A completar la certificación Realmente para poder Acceder a la siguiente nivel Necesitas haber completado Estos niveles Aquí en el diagrama Están Los niveles Para las versiones De 5, 6, 7 u 8 La recomendación es que Si todavía está Por ahí Disponible El examen Para la versión 6, 7 u 8 Vayas por las 7 u 8 Que son las más recientes Son las que Bueno Si de hacerlos Y completar el examen No vas a necesitar Pensar en un upgrade En corto plazo Una vez que tú tienes La certificación Estos dos exámenes Tú puedes acceder A alguno De los siguientes niveles Digamos Aquí aprendes A los detalles Del lenguaje En SQL Entonces ya hay Una especialización Es para Por ejemplo Certificación De que tú conoces El desarrollo web Por ejemplo Web Component Developer Que conoces El desarrollo En web services Que conoces El desarrollo Los detalles Del lenguaje Para el uso Del Java Persistence API Que es el JPA Que es el framework De acceso a datos Y hacia bases de datos O podrías optar Por uno De EJB Es para componentes Empresariales O también Para Java Surfaces Que es otra Tecnología Que soporta Java Después de estos niveles Gana suficientes Experiencias Para optar Por el último nivel En el roadmap De certificación De Java Que es el de arquitecto Y es el de developer Aquí en estas cajitas Está marcada La versión 6 Pero esto igualmente Aplica Bueno Para la versión Este Bueno Y las que se vayan liberando Actualmente tenemos la versión En cada uno de estos niveles Bueno Suponiendo que tú estás aquí En este primer nivel Quieres optar por Una certificación ¿Qué es lo que deberías hacer? Bueno Vamos a los pasos Y bien Suponiendo que Tú estás en este nivel Tienes dos opciones Uno Ir por Hacer el examen De la versión 7 Que es este caminito O la versión 8 Que es este otro La diferencia Pues es Básicamente En estos son Los tópicos nuevos Que se agregaron A Java 8 Que es precisamente Motivo de esta De esta plática Y En caso de que tú ya Por ejemplo Tuvieras una certificación En Java 7 Lo que tendrías que hacer Es un upgrade Por ejemplo Supongamos que Tú optas por Hacer el camino De la certificación En Java 8 Entonces tendrías que hacer El examen En este caso Está numerado Con el 808 Lo pasas Lo apruebas Después vas por el 809 Y ya estás certificado Y a partir de ahí Puedes optar Por los siguientes niveles Suponiendo que Tú tuvieras la certificación En Java 7 Entonces tuviste que haber Pasado por estos dos exámenes Y para completar El nivel Para llegar a la certificación En Java 8 Tendrías que hacer Un examen upgrade El número del examen Es el 810 Que es este Este número es importante Porque a la hora De que agendan Ustedes su examen O compran Su Voucher Que les permite Tener acceso A un centro De certificación Para ir a hacer Su examen Este es el número Que deben usar A la hora De que compran El examen Bien Suponiendo que Tú vienes De otras Certificaciones Tú ya habías Hecho una certificación En Java 6 O una Mucho antes De Java 6 A lo mejor Uno 4 Uno 5 Entonces tendrías Que hacer exámenes De upgrade Por ejemplo En este caso Un especial De la versión 6 Para Completar El El paso O el nivel A la certificación Java 8 Vean aquí Tendrían que adquirir El examen 813 Y en este examen Que te van a preguntar Bueno te van a preguntar Tópicos Del lenguaje Java 7 Y Java 8 Tendrías que adquirir Alguna guía O material Para estudiar Esos temas Que se agregaron En estas versiones De Java ¿Vale? Y bueno Estos caminos Son para poder Primero Hacer un upgrade Desde una versión Muy viejita Por ejemplo Aquí es del 852 De una versión Menor o igual A Java 5 Entonces Aquí te van a preguntar Las mejoras De Java 6 De Java 7 Y Java 8 Y finalmente Tendrías El nivel O el de certificación En Java 8 Bien Entonces Lo primero Lo primero Es registrar El examen Proyecta una fecha Objetivo Suponiendo Quiero certificarme De aquí En junio Por ejemplo Entonces Vas a tener que Distribuir tu tiempo Consejos Que sea realista Después de una semana De estudio Cuando tú inicias Tu estudio Y dices Ah bueno Ya tengo el material Voy a estudiar Al final de la semana O al final de las dos semanas Te das cuenta Si alcanzaste eso Que habías planeado Para esa Esa semana A lo mejor Habías planeado O estudiar Todo uno Una sección De libro O de la guía Y te das cuenta De que avanzaste más O te quedaste corto Entonces Tienes que ir ajustando Ya sea Ser realista Y proyectar la fecha Más allá De los tres meses Que te habías planteado Originalmente O A acelerar Y decir Bueno Si le había dedicado A lo mejor una hora Ahora van a tener que ser Dos o tres Una de las recomendaciones Que yo les doy Es que Bien Déjenme ver Aquí hay una indicación Tengo que apagar el micro ¿Para qué? ¿Para qué? Hasta allá? Sí Es que Aquí tengo una anotación Apagar el micro No sé si es Reciente Ah no Continúa entonces Ok Perdóname Bien Este Bien Es que vi una nota Ahorita Bien Entonces Una de las recomendaciones Que yo les doy A los chicos Es que Reserven Un espacio Y un horario Para el estudio Si ustedes ya están convencidos Y ya han comprado su voucher Pues bueno Lo que sigue es Estudiar Dedicarle tiempo A conciencia Entonces Reserven tiempo Una de las recomendaciones Es tal vez que Dediquen en las mañanas Cuando llegan al trabajo O están ahí En la escuela A estudiar estos temas Donde no haya ninguna distracción Tal vez ir a algún café A estudiar A dedicarle algún tiempo Y eso va a ser A lo mejor Una hora De 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 Tiempo solamente Para este estudio Más efectivo que ratitos Tal vez durante todo el día Bien El voucher Se compra En un centro De certificación En este caso Personbook Y Se tienen que registrar Tienen que Este Dar alta Ahí su nombre Contraseña O correo Y todo esto Y una vez que están registrados Entonces Con Una tarjeta de crédito Si no tienen Una tarjeta de crédito Pues bueno Hay otras formas de pago Por ejemplo Paypal Adquieren El El examen Y Agendan Inmediatamente La fecha En alguno de los centros De certificación Que hay en la Toda Bueno A lo largo De todo el país En este caso Cuando ustedes Obtienen ese Registro Ustedes Tienen también La posibilidad Que en caso De que llegara Pasar alguna situación Que no les permite Hacer el examen En cierta fecha Ustedes pueden Reagendar El examen Y posponerlo Pues un tiempo Razonable En lo que Resuelven La La situación Por la que Están Atravesando Después de que Compran El voucher Bueno Ya reservan El examen En un lugar O en un horario Hay varios centros Aquí dentro De la ciudad Que son Bastante accesibles Y después Ya que has tenido Ha reservado Esa fecha Talas Para de aquí Les decía Dos, tres meses Lo que sigue Es estudiar Aquí Los iconos Que están Por aquí Son de Eclipse Y de NetBeans Porque yo les recomiendo Que tomen una guía Y estén practicando Practicando aquello Que Bueno No conozcan En el trabajo Hay algunos tópicos Que por la misma necesidad O soluciones Que yo entrego Diariamente Ya los manejo Pero en algunas ocasiones Hay algunos tópicos Que son muy interesantes Pero Nunca los había visto Entonces Para que estudies Y no se te olvide La recomendación Es que hagas Ejercicios Tal cual Te va marcando La guía La guía de estudio ¿Vale? Y finalmente Bueno El día de Ah bueno También Hay que evaluarse Con los mock exams Son exámenes De prueba Es recomendable De que Después de cierto tiempo Que ya has estudiado Tú mismo te valores Resolviendo algunas preguntas Y también tomándote el tiempo Recuerda Hay que resolver Cada una de estas Preguntas En menos de dos minutos Para que tengas tiempo Para todo el resto De preguntas Que vienen En el examen Ahorita veremos Cuántas preguntas Hay en cada uno De los exámenes Y cuando hagas Evaluaciones Autoavaluaciones Y tú Tengas un score Más o menos De un 90% Esa es una referencia Que te dice Que ya tienes Bastante Práctica Y Conocimientos Como para presentarte Al examen real Entonces El día del examen Van a tener Muchos nervios Para aquellos Que ya presentaron Alguna vez un examen Sabrán de lo que se trata Lo mejor es Pues bueno Ir bien estudiado Y vas bien estudiado Y te sabes Todo Es normal Estos nervios Pero Una vez que empiezas El examen Te empiezas a enganchar Y Después de algunas preguntas Pues esto empieza A ir fluido Bien Bien Ok Entonces Vamos a ver Un poquito de los tópicas Y ya después Vamos a los ejercicios Bien Entonces Suponiendo que tú Quisieras No tienes ninguna certificación Y quieres empezar por la Certificación en Java 8 Tú vas a tener que hacer Los exámenes Los que aparecían En la lámina Anterior Vas a tener que agendar El examen 808 Y el 809 Primero es el De asociado Vas a tener que pagar 150 dólares Los pagas en tarjeta El mismo sistema De personbook Te va a hacer El cargo Y la conversión Y Este Y también el otro examen Vean Es de 150 dólares Tu examen Va a durar 150 minutos Y en el 808 Vienen 77 preguntas O Si lo dividimos Nos dice que Tenemos Que Resolver Cada una De las preguntas 1.90 Minutos Entonces A la hora De que estés Practicando Tienes que Ir con la reloj Y resolver Todas estas preguntas En este mismo tiempo Si tú te tardas Ya Más de 3 minutos Ya llevas Bastante tiempo Cada pregunta Bueno Todavía no estás listo Hay que seguirle Dedicando Ya estás Enfrente Del monitor Y estás resolviendo Las preguntas Y tú te estás Tardando 2 minutos 3 minutos Lo recomendable Es Tal vez Esa pregunta Pues bueno Estoy a punto De resolverla Pero Me falta algo Marca alguna De las opciones Y continúa Con las demás Porque puede ser Que esa pregunta Te robe tiempo Para el resto De los De los reactivos El porcentaje mínimo Para aprobar Este examen Es de 65% En el siguiente examen Que es el 809 Pues También 150 dólares Las preguntas Son más preguntas El segundo examen Es Es más difícil Por la parte del tiempo Pero también Por los tópicos Que se evalúan Aquí Son los más avanzados Y entonces Digamos Lo básico Lo dominamos Y este examen El primero No vamos a tener problema Pero el segundo Si por la cantidad De tópicos Que se evalúan Y el tiempo Más reducido Va a ser más difícil Y por esto Y ya como sabemos esto La preparación Tiene que ser Mucho más fuerte O más intensa En este examen Bien Esto es para En caso de que tú Tuvieras que hacer El examen Desde cero No tienes ninguna certificación Y quieres hacer Estos dos exámenes En caso de que tú Ya tuvieras Una certificación previa Por ejemplo Con Java 7 Entonces vas a tener Que adquirir El upgrade La clave de este examen Bueno aquí no está anotado Pero es el 810 Aquí está Es el examen 810 Entonces igualmente Tienes que Pagar 150 dólares Son 81 preguntas 150 minutos Eso nos dice que son Más o menos 1.85 minutos Por pregunta Bien Y Bien Vamos a Los temas Los temas De los exámenes De El 808 Y 809 Son los siguientes O sea Tal vez Algunos de estos Ya estés familiarizado Y bueno Solamente Te va Bueno Necesitas estudiar Algunos otros más Aquí como ven Hay dos colores Los negritas Están Los temas Que Vienen en una guía De preparación Para Java 7 Y lo que está aquí En azul Es lo extra Que viene en el examen De Java 8 Entonces Comentábamos Hace ratito Tienes a lo mejor La inquietud De ir por una Certificación Pero no sabes Exactamente cuál Me regreso A las páginas Entonces La versión 7 O la versión 8 Ese es el dilema Entonces ¿Qué tendrías que hacer? Bueno En el 8 Te van a preguntar Precisamente Esto extra Que está marcada En azul Que no viene En la 7 Voy a avanzar De nuevo Aquí a los tópicos Entonces Lo que está en negrita Aquí en negra En tinta negra Es versión 7 Y aquí en tinta azul Es la versión 8 Esto es lo que tendrías Que estudiar extra ¿Vale? Bien Avanzamos Bueno Algunas recomendaciones De material Este A través de la De la web Se van a encontrar Diferentes sitios Donde hay material De estudio Por ejemplo En el sitio De Oracle Está este Este recurso Son exámenes De preparación En el Google Pues podemos encontrar Muchos recursos También para estudio Un sitio Que se ha caracterizado A lo largo De los años Por recomendarte Algunos Tópicos Materiales Experiencias También es el foro De Java Ranch Entonces aquí también Puedes llegar a Consultar Algunos de los materiales Que están disponibles Y Uno de los Simuladores También que yo Recomiendo Y que Es bastante Aceptable Es el De Enfweb Este es un Simulador Bastante accesible Y bastante En la interfaz Gráfica Y en el tipo De preguntas Es bastante Similar A las preguntas Reales De certificación Entonces Estos Se utilizan Los MOOC Exams Se utilizan Para tener Una referencia De como voy Y también Como va a ser El examen Y no pretenden Ser Una trampa O un Recurso Para obtener La certificación Rápidamente Porque aun cuando No sepas El lenguaje No tengas Experiencia Si Bueno Si creemos Que vamos a pasar El examen Con uno de los Simuladores Es totalmente Falso Ya no se puede Hacer esto Es este Necesita realmente Experiencia Para poder Sentarte con seguridad A hacer Alguno de los Exámenes Bien Entonces Vamos a ver un ejemplo Del examen He preparado Solamente Una pregunta Pero bueno Vamos a desarrollarla Para que ustedes Vean Que Bueno Que Como se facilita Resolver Algunas preguntas Del examen Si yo me he preparado Adecuadamente Entonces Bueno Dentro del Me regreso Una lámina Dentro del examen De certificación Para Java 8 Te van a preguntar Esto que está marcado En azul Para saber exactamente Cuáles son las preguntas Que te van a Tópicos Que vas a encontrar En el examen Hay que ir Al sitio De De Oracle No se si en este momento Estén viendo La pantalla De Oracle Si me confirman Hola, hola Si, si ven Bien A ver Está Aquí está La pantalla Donde está El navegador Si, si Si pueden verla Si la ven Ah ok Bien Entonces En el sitio De Oracle Pues bueno Así como Yo me preparo Para los exámenes Por ejemplo Para ir a la A la universidad O un examen En la escuela Necesito saber Que tengo que preparar Porque hay un mundo De cosas Que yo puedo preparar En el Java También hay Muchas Muchas características Que se agregaron A Java A Java 8 Muy interesantes Pero no todas Se las van a preguntar Entonces Que es lo que tengo que hacer Tengo que ir al sitio De Oracle Y Consultar esta página Y que también Está anotado En la presentación Y ustedes van a tenerla Disponible Más adelante Entonces no es necesario Ahorita Este Digamos Este Ir corriendo A la computadora Pero bueno En el Google Aparece rápido Entonces Aquí en esta parte De exam topics Aquí está la información Actualizada De En que consiste el examen Cuanto te va a costar Que tienes que hacer Para prepararte Los exam topics Son los objetivos Del examen Entonces Todo esto Es lo que te van a preguntar Una recomendación Es que tengan presente Este Este Temario Y vayan Dándole una palomita A todo aquello Que van estudiando Este Bueno En su preparación Hay algunos libros De certificación Que están enfocados A los temas Que se evalúan Para esa versión Entonces también Son materiales Recomendables Este El material sería El estudio Y este sería Como el checklist De todo Lo que yo ya he estudiado Y preparado Entonces Te lo van a preguntar Bien Entonces por ejemplo Aquí en el examen Nos van a preguntar Cerca de lambdas Vamos a ver Que es una lambda Algunos tipos Incorporados Para lambdas Por ejemplo Mejoras En el app De java collections Ok Como se combinan Java collections Con lambda Lo que se llama Streams Paralelos Que es para Procesamiento De datos En un Flujo Un flujo Y algunas funciones Extras Para Lambdas Mejoras En el lenguaje Lo que tiene que ver Con interfaces funcionales Y una mejora Este bastante Yo diría Bastante buena Aunque un poquito tarde Pero bueno Sigue siendo bueno Que es Una mejora En el uso Del API De Daytime En algún momento Lidiamos con los dates O seguimos lidiando Con los dates Con calendar Bueno El API De fechas Y horas Se mejoró Bastante Pero bueno Vamos a solamente Poder tenerlo Disponible A partir de la Versión 8 En algunos casos En algunas empresas Todavía no manejamos Estas versiones Entonces Vamos a tener que Esperar un poquito Para Para hacer esto Bien Regreso Entonces Ahora la presentación Aquí están Bien Entonces Vamos a este tema El tema de Lambdas E interfaces Funcionales Entonces He preparado Aquí esta Pantalla Una Una explicación De lo que es Una interfaz Funcional Y una Una lambda Pero bueno A mi me gusta Mucho más Explicar las cosas Con código Como que se nos Quedan más Entonces voy a Switchar Ahora Miren Nada más Confírmeme Que si pueden Ver Este Eclipse En este Momento Si Ok Bueno Entonces vamos a Vamos a Empezar Bien Bien Lo que tenemos Aquí Voy a hacer Comentar Algunas secciones De código Y lo que tenemos Aquí es una Interfaz Base Service Como ustedes Saben Una Interfaz Es un Elemento De Java Que me Permite Establecer Algunos Métodos U operaciones Que se Tienen que Resolver En cierto Componente Es un Elemento De diseño Que más Tarde va a ser Implementado Por alguna Clase Concreta Donde yo Realmente Le voy a Dar vida A este Método En este Caso Al Método Execute Bien Entonces Ahora Voy a En este Caso Bueno Está definido A una Interfaz Ustedes Saben También Que una Regla De las Interfaces Es que Los Métodos Que se Declaran Dentro De una Interfaz Son Públicos Abstractos Y no Tienen Cuerpos Quiere Decir Que van A ser Impadelante Por una Clase Bien Una De las Mejoras Que se Introdujo En Java 8 Fue En el Caso De las Interfaces La Posibilidad De crear Algo Que se Llama Los Métodos Estáticos Todos Default Estos Los Métodos Estáticos Ya Los Conocemos De Java Desde Hace Mucho Tiempo Estos Métodos Estáticos Me Permiten Definir Un Método A nivel De Clase Que Es Común Que Es Compartido Para Todas Las Instancias De Las Clases Que Deriven De Esa De Esa Donde Está Definido Entonces Vamos a Empezar A Modificar Esta Interfaz Esta Interfaz Tiene Definido Un Método Estático Perdóname Es Este En este Caso Un Método Que Tiene Que Ser Implementado Más Adelante Y La Mejora En El Lenguaje Viene Aquí Aquí Tenemos Ahora En java 8 La posibilidad De definir Un método Estático Un método Que Tiene Entonces Ahora Las Interfaces Tienen la posibilidad De entregar Alguna Funcionalidad Bien Vamos a Probarlo Vale Entonces Aquí En este Código Que Tenemos Declaramos Una Variable De Referencia Base Service Que Después Habilitamos Esta Esta Línea Para poder Invocar Este Método Init Vale Bueno Si ustedes Recuerdan De java 7 Y hacia Atrás Nosotros Podemos Hacer Invocaciones De Métodos Estáticos A través Del Uso De La Variable Pero En este Caso En java 8 Si Si tu Declaras Un método Estático Tienes Que Usar Forzosamente El Tipo Que Lo Contiene Entonces Aquí Nos marca Un error De Compilación No Podemos Hacer Esta Declaración Vale Que Tengo Que Hacer Tengo Que Sustituir Este Llamado Por El Tipo En este Caso Base Service Y Vamos A ver Si Funciona ¿No? Ejecutar Bueno Tiene El mensaje Inicio Del Programa Fin Del Programa Que Son Esos Que Están Aquí En Esta Parte De Abajo Y Ejecutó El Método Estático Vale Entonces La justificación De este Tipo De Métodos Es Que A lo Mejor Quisieras Ya Desde La Misma Interfaz Incorporar Alguna Funcionalidad Que No Depende De Las Instancias De Así 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 Definida Una Interfaz O sea Es Una Son Contratos Que Se Tienen O Métodos Que Se Tienen Que Cumplir Y A lo Mejor Yo Quisiera Proporcionar Alguna Funcionalidad Común Así Como Lo Hago En Alguna Clase Abstracta Donde Defino Algunos Métodos Comunes Pero Que A Ser Edad Lo Van A Compartir Las Las Demás Clases De Implementación Bien Ahora Vamos a agregar Una Otra Cosa Que Se Adicionó A Las Interfaces En Java 8 Es La Posibilidad De Tener Un Método Una Implementación De Instancia Este Método Es Un Método A Nivel De Clase O De Interfaz Existe Sin Tener Que Haber Instancia Como En Este Lo Estamos Mostrando Aquí Pero También Podemos Declarar Métodos De Instancia Y Estos Métodos Se Pueden Declarar A Través De Un Keyword Que Es Default Vamos A Declarar Uno Public Default Hay que Recordar Primero Los Modificadores Después Los Tipos Voice Y A Mejor Print Description Vale Y Aquí Lo Que Voy A Hacer Es Simplemente Imprimir Un Mensaje Bien Entonces Vean Que No Hay Error De Compilación Si Yo Quito Este Default Ocurre Un Error Porque Los Métodos Que Van A Ser Implementados Más Adelante En Una Clase Concreta Deben No Deben Tener Cuerpo Como En Este Caso Vale Aquí Le ponemos El Key Welfall Entonces Permite Declarar Un Método De Instancia Que Va A Estar Disponible Para Todas Las Implementaciones Que Deriven De Base Service Que Ya Tiene Alguna Funcionalidad Entonces Antes Tal vez Esperábamos O Pensábamos Ojalá Ojalá Que Las Interceptas Por ejemplo Donde Tengo Alguna Funcionalidad Lista Para Ser Utilizado En Las Implementaciones Bueno Esto ya se puede Hacer Ahora En Java 8 Yo puedo Tener Un Método Y Aquí Este Método Solamente Va a Ser Invocado Solamente Si Tengo Una Instancia Entonces Vamos A Intentar Llamar Ese Método Desde Este Cuerpo Con Print Description Vale Bueno Hay un error De compilación El error Aparece No se puede Hacer referencia A un Método Estático A un Método No estático Desde una Variable Estática Entonces Esto no se puede Crear una Implementación Para poder Invocar A este Método Entonces Esta línea La comentamos Bien ¿A qué voy? Pues a todo Lo que estoy Presentando Ahorita Es justificar Y ver La gran ventaja Que tienen Las lambdas Entonces Necesitamos Explicar Primero Cuáles son Las mejoras En el lenguaje Y a partir De esas mejoras Cómo se aprovecharon Para más adelante Bueno Utilizarlas En las Funciones Lambda Bien Ahora Voy a crear Otra Implementación Para mostrar Que realmente Este método Se puede Utilizar Desde Esta Implementación Aquí me voy A otro ejemplo Aquí tengo Una clase MailService Que implementa BaseService ¿No? Y Ya tengo Una implementación Del método Execute Que estaba Definido Mueve Regreso Aquí Tengo que darle Cuerpo Y Tengo otro Método Que se llama PrintDescription ¿Vale? Voy a comentar Este método Para mostrar Que realmente Funciona O sea Como ven Si yo ejecuto Este método PrintDescription Que viene Desde esta Interfaz Me tiene que aparecer Hola Método Default Desde Voy a Completar el mensaje Desde BaseService Ahí está ¿Sale? Entonces Voy a hacer una prueba Aquí en el otro ejemplo Bien Aquí Y ServiceExecute Entonces Creo una instancia De MyService Que implementa BaseService Ejecuto El método Execute Pero también Voy a ejecutar El método Service Punto PrintDescription Que está definido En la interfaz Entonces Ejecuto Más Ok Entonces Voy a dar Método Default Desde BaseService Aquí aparece El Método ¿No? Bueno La impresión Entonces Quiere decir que Esta clase Ya tiene un método Que fue definido Y ya Puedo utilizarlo Desde La Interfaz Tal vez En este caso Es un método Tal vez Esa implementación No me sirva Entonces Yo tengo la posibilidad De sobreescribir La implementación Aquí tengo Otra vez El mismo método La PrintDescription PrintDescription ¿Sale? Entonces PrintDescription Desde MailService Vamos a ver Como Voy a comentar Esta Esta línea Para ver Que realmente Se está ejecutando Esta línea Con AS Y ahí está Descripción De MailService ¿Sale? Entonces Yo he sobrescrito Este texto Bien Entonces Aquí son mejoras En el lenguaje Que tengo que aprovechar Y yo puedo aprovechar También en el AMLO Ahora Vamos a ver Functional Interface ¿Cuál es la definición? Una Interfaz funcional Es aquella Interfaz Que tiene un solo Método Pendiente Por implementar En este caso Tenemos Una Aquí tenemos Una interfaz funcional Aquí Este método Está pendiente Tenemos un método Estático Y un método No importa O sea Con que yo tengo Un método Pendiente De implementar Eso sí Es una interfaz Funcional Ahora Con solo ver La clase O en este caso La interfaz Yo sé que esto Es un método Es una interfaz Funcional Pero a lo mejor Yo quisiera Reforzar Que esto Ha sido declarado Para hacer una Interfaz funcional Que más adelante Se va a utilizar Por una Por una Lambda Entonces Para eso se inventó Esta anotación Entonces aquí yo estoy A la hora de que veo La declaración De esta interfaz Veo Que esto es una Ya está marcada Como una interfaz Funcional Y a lo mejor Un programa Está tentado A modificarlo No puede agregarlo O quitarle Ese método Porque esto Ha sido Declarado Para un uso Más adelante ¿Qué pasa si por ejemplo Yo declaro Otro método ¿Sí? Dentro De esta interfaz Este ya tengo Dos métodos Pendientes De implementación Entonces aquí El mensaje es Que no Esto no es Una interfaz Funcional ¿Vale? Entonces podemos Tener métodos Estáticos Podemos tener Métodos default Pero si debemos Tener un método Pendiente de implementación Voy a quitarle Estos dos métodos También salvo Se compila el código Y vean Hay un error de compilación No hay ningún método Pendiente de implementación ¿Vale? Entonces vamos a la A la presentación Y por acá Bueno todo esto Les hemos mostrado Se lo hemos mostrado En código Bien Bien Entonces aquí viene Una pregunta De tipo de certificación Te dan 1.7 minutos Para poder responderla Dice ¿Cuál de las siguientes Definiciones de interfaz Puedo utilizar Una expresión lambda? La expresión lambda Puedo ser una interfaz Funcional ¿No? Entonces tienes que Seleccionar una opción Entonces ¿Cuál de todas estas Opciones Es una interfaz Funcional? Bien No sé si tengan Ahí una Alguna opción La Uno nos dicen Que la Dos La Cuatro Ok Cinco Bien Vamos a ver Una interfaz funcional Debe tener un método Pendiente de implementar Entonces Tacha esta Esta no es ¿Vale? Este también No tiene un método Pendiente De implementar Tampoco La tres Aquí ya está Implementado Pero aquí Me dejaría un error De compilación Porque aquí le falta El keyword Default Bien En la cinco Vean Hay dos métodos Enclarados Entonces eso tampoco Es una interfaz Funcional La respuesta es La cuatro ¿Vale? Bien Entonces Bien Ya se me está acabando El tiempo Entonces vamos a continuar Con la presentación Como ven Bueno Lo que he mostrado En código Es lo que tendrían Que ustedes estudiar Por cada uno De los tópicos Del examen de certificación Y después de que yo Lo he estudiado Y he Bueno Ya he hecho Algunos códigos Libros de certificación O en la red Pueden encontrar Mock exams Que ustedes Tendrían que Descargar ¿No? Y resolver Entonces ¿Cómo saber qué Resumen? ¿Cómo saber qué temas Cubre el examen? Bueno Hay que obtener Los objetivos del examen Ahí en el sitio La página que mostré ¿Cómo dirigir el estudio? La recomendación Es que Usen una guía De certificación Un libro O los mismos objetivos Del examen Si no tienes Experiencia Con la versión De Java 8 Tienes que practicar Con un IDE También puedes tomar Un curso ¿No? También hay cursos En Disponibles Entre Bueno Más recursos tengas Es más Va a ser mucho más Certera O más probable Que te aprovechar El examen Aprobar el examen ¿Cómo saber Si esto es listo? Vas a tener que usar Simuladores Y si nos haces Obtener Un Un 90% De aciertos Digamos Si ya estás Bastante cerca Bien Los recursos Las referencias Que he utilizado Para esta opción Y las recomendaciones Son estas Esta presentación Va a estar disponible Para que ustedes puedan Bueno Puedan acceder A estos links Estos dos libros Son los Digamos Oficiales Pueden adquirirlos En Amazon De hecho Hay algunos Vean Aquí están Las ligas De Google Poder ojearlos Sin tener que Bueno En este caso Comprarlos O caer En alguna Situación De piratería Entonces Ahí están Disponibles También Y A conclusiones Bueno La certificación Es útil Para cuando Buscas Posicionarte Mejor En empresas O sea La certificación No garantiza Que seas Un programador O diseñador Súper Es solamente Una herramienta Para poder lograr Un mejor Posicionamiento Y el examen De Java 8 Como ven No es difícil Si has preparado Los objetivos Con suficiente Técnica Pregunta A la hora De la aplicación Del examen ¿El IDE Es libre O a criterio Personal? Bueno La situación Es la siguiente José Luis No fue muy claro Vas a tener Una pantalla Donde únicamente Vas a ver Porciones De código Y tú tienes Que dar La respuesta Sin tener Que programar Nada O sea Eso que quiere decir O nos obliga A ver que Practicar Todo esto O sea Tú lo que vas a tener Es esta pantalla No hay la posibilidad De que tú puedas Practicar Para ver Si sale La respuesta Entonces la práctica Es antes De presentarse Al examen Bien Otra pregunta Para Java 8 ¿Qué diferencia Hay entre una clase Abstracta Y una interfaz? Bueno Pues ya se parecen Bastante Pero las recomendaciones Y los principios De diseño Nos dicen Que optemos Mejor Por las interfaces Porque eso Te permite Hacer herencia De otra clase No que más Una herencia Recuerden que en Java Solamente podemos Heredar de una clase Entonces en este caso Seguir implementando De interfaces Te habría La posibilidad Te permite Seguir Haciendo implementaciones De N interfaces Que tú desees Algún libro Tan bueno Como el de Katy Sierra Bueno Estos libros Que presento En la Bueno Al final Son bastante Recomendables ¿Alguien más Que tenga Alguna pregunta? Bueno A ver Esta pregunta De Chavador En promedio ¿Cuántas preguntas Teóricas Vienen en el examen? En el examen Vienen preguntas Teóricas Sí Yo diría Me atrevería a decir Que entre un 10 y 20% Las preguntas Que se te hacen En el examen Son acerca De principios De diseño De algunos patrones De diseño Por ejemplo Singleton Y Preguntas teóricas Por ejemplo ¿En qué momento Tu clase Java pierde El constructor Default? Es una pregunta Teórica Pues más o menos Entre un 10 y 20% Alexis Vera Bandilla ¿Cuánto cuesta La certificación? Bueno Para obtener El nivel completo Tienes que pagar Dos exámenes Eso quiere decir Que vas a tener Que desembolsar 150 y 150 dólares Al tipo de cambio Más o menos Son alrededor De 6 mil pesos ¿Cuánto cuesta Bien Otra pregunta ¿Recomiendas saber Un poco de UML? Mira No te van a preguntar UML Para el examen Pero hay algunas Preguntas teóricas Que se resuelven Rápidamente Si sabes UML Cuestiones Por ejemplo De En alguna clase Donde te pregunten Una asociación Una herencia Una implementación O sea No es necesario Pero Pero si te va a facilitar La vida A la hora de Resolver Algunas Algunas preguntas Bien Otra pregunta El chavador El porcentaje De preguntas Del 7 A la 8 Digamos El porcentaje De aprobación ¿Te refieres? Ahorita Está Está similar El porcentaje Para aprobar El examen Es bastante similar Me parece Que en el de Java 7 Era de 63% O sea Es una Diferencia De una pregunta Bien Otra pregunta De Roberto Osvaldo Medina Si se aceptan Tarjeta de crédito Hay algunas Algunos bancos Que incluso Llaman para Confirmarte Si hiciste una operación A través de la internet Eso es bastante bueno Bien ¿Alguien más Tiene preguntas? Habrá Mugarte En tu experiencia Realmente ayuda A certificarte Si debes de comentar Que para Algunas posiciones En algunos Trabajos Donde no te conocen Para nada Es mucho más Sencillo Hacer Entrar O ser seleccionado En específico Por ejemplo Para algún Reclutamiento O para Algunas posiciones En Estados Unidos Tus certificaciones Justifican Que Tú eres Una persona Preparada Y tienes Estás tan Bien preparado Como Como otras Personas Que están En Estados Unidos Es un plus Realmente te ayuda Y por otra parte Profesionalmente Si porque te permite Acceder a otras Certificaciones Y Con esas vas a tener Una Bueno Vas a tener un mejor Crecimiento profesional No es una No es una obligación No quiere decir que Si estudias por tu cuenta No lo vas a tener Pero Siempre Ayuda Digamos Es un objetivo Que te planteas Y En cierto momento Tienes que alcanzar Entonces Como que siempre Está la espinita Una vez que agendas El examen La espinita ahí De que ya tengo que estudiar O tengo que apurarme Porque si no 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 completa el examen Entonces En lo particular Déjame decirte Que a mi Si me ha ayudado Bastante Ok Bueno Nos terminó el tiempo Ahorita les voy a estar Escribiendo José Luis Sus Sus contactos Su correo Para que Si tiene más preguntas Se las hagan llegar Bueno José Luis Muchísimas gracias Y gracias a todos Fue un placer Estar aquí